Nos persiguen. Saben cada paso que damos. Me engañaron otra vez. Sami me llamó. Dijo que la persona que contactó sigue diciendo que no sabe nada. Ya olvídalo. Se burlaron de mí otra vez. Me humilló esa... Mujer, no puedo vencerlos. Hagan lo que hagan. No puedo reducirlos. Son como un pulpo. Sus tentáculos están por todas partes. Te dije que no te metieras con ellos. Yo soy parte de su plan. Sé paciente. Tendremos los pasaportes. Los amigos del señor Faretín arreglarán este asunto. Dudo seriamente que vuelva a hacer un favor por nosotros. Después de las noticias en el periódico, nadie moverá un dedo por mí. Me lo prometió, lo hará. Y si consigues solo un pasaporte para ti, ¿a dónde irás si yo no puedo ir contigo? De todos modos, no deberíamos ir juntos. Puedo ir yo primero y luego nos encontramos. ¡Imposible! Escúchame. No irás a ningún lugar sin mí. Yo pensé que no te querías ir. Cambié de opinión. Quiero vivir en un lugar donde mi bebé esté a salvo. No te irás sola a ningún lugar. Olvídalo. ¿Vas a esconder mi pasaporte como ellos? Intenta escapar y verás lo que pasa. Inténtame. Inténtalo y verás. ¿Mustafa? ¿Está todo bien? Sí, mamá. Descansa. Un poco más. Un poco más. No te vas a sentar de la pregunta. ¿Cómo has pensado? No te vas a esconder nuestras manos. No te vas a encargar las manos. ¿Te vas a sontar de la pregunta. No te vas a educar. ¿no te vas a hacer la pregunta? No te vas a dar la очерya. No te vas a hacerlo. ¿Entonces te la lastimaste por esto, por todo lo que escribieron en los periódicos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es. Me inquietó cuando me dijo que la señora Ender habló con ella, pero no quería hablar por teléfono, así que fui a verla después del hospital. ¿De noche? Así que aprovechamos de aclarar todo. Y por supuesto que no te estaba esperando. Claro que no. Hablamos por teléfono y tres horas después estaba en su puerta. ¿Y? Después de haber hablado mucho, recibí una llamada telefónica. ¿Mustafa? Lo hizo a través de un intermediario. Él la llamó y le dijo que un hombre quería verla. Me dio curiosidad, así que le sugerí que viera quién era ese hombre. Qué suerte que fuiste curioso. Estoy aprendiendo de ti. No, Yazar, siéntate. Ven acá. Siéntate. Buen provecho. Gracias. Bienvenido. Dime, ¿quieres comer algo? Ya comí, gracias. ¿Qué pasa con el padre de Kerim? Ya se fue. Está en Australia. Come antes que se enfríe. ¿En serio? ¿Ya comí? Solo pruébalo, tranquilo. No seas tímido. Gracias por todo lo que hiciste cuando me fui. De nada. Puso un espía entre la prensa. Así que gracias a él, sabemos todo lo que está pasando. Pero no dijeron nada sobre lo que fue publicado. Pensé que Kerim vendría furioso. Nadie ha visto a Kerim. A ella tampoco. Ni siquiera va al restaurante. Bueno, que aprenda cómo es la vida de un prisionero. Salud. No dejo de pensar. Sigo buscando la manera de terminar con esto. Por favor, no empieces. Solo existe una manera de que podamos salvarnos. Fatma Gul debe decir que somos inocentes. No hay otra forma de salir de este problema. Ya deja de soñar. No hay nada que haga que Fatma Gul se rinda. Ya veremos. ¿Cuándo? Cuando el informe de la compañía de teléfonos pruebe que estuvimos ahí, entonces será demasiado tarde. Ya verás. No tomará tanto tiempo, créeme. La única manera es que Fatma Gul retire los cargos. No hay otra forma de salir de este asunto. Está bien. Ya bebiste suficiente. ¿Por qué me hablas como si fueras mi madre? Vámonos a casa. No quiero ir a casa. Podríamos ir a divertirnos a algún lugar. No quiero estar expuesto a los periodistas. ¿Qué? ¿Acaso quieres que nos escondamos como ratas? ¿Vas a venir o no? No lo haré. Está bien, pero no conduzcas. Tranquilo, estoy bien. Sus llaves. Y las de seguridad que pida un taxi. Gracias. ¿Y tú de dónde vienes? Fui a caminar. Salí a caminar. Fui a cenar con unos amigos. Luego bebimos solo un poquito. Bien hecho. ¿Te emborrachaste y aprovechaste de ir a confesar tus pecados? Me duele mucho la cabeza como para estar escuchándote. Me voy a dormir ahora. Debería darte vergüenza. Una lástima. Un asco. Voy a tomarme un café. Escúchame. Estoy harto de pelear por las batallas que tú inicias. Por favor, déjame tranquilo. Yadigar se enteró de esto por tu culpa. También fuiste tú quien nos involucró con Yasemin. Selim tocó fondo por tus errores. Ya no podemos mantener la cabeza en alto por tu culpa. Arrastraste a la familia al infierno. Ya, tío. Suficiente. No me levantes la voz. Estoy levantando la voz porque parece que no escuchas lo que estás diciendo. Me avergüenzo de ti. ¿En serio? Lo siento. No hay palabras para decir cuánto lo siento. Corrompí a las blancas palomas de este hogar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo corrompí a tu hijo? ¿Al pobrecito de mi primo? Deberías ir a lavarte la boca antes de pronunciar alguna palabra sobre mí. Ten cuidado con lo que dices. Construiré una carretera de aquí a Izmir con tus trampos sucios. No me dejes. Palabras, palabras, palabras. Erdogan. ¿Qué está pasando? Mira cómo vive. Borracho otra vez. Me vi. Me vi. ¿Y qué? ¿Acaso quieres tener problemas conmigo? Escúchame, Reza, Yasaran. Si llego a hundirme, créeme que haré que te hundas conmigo, maldito. Erdogan, silencio. Y todos tus trampos sucios saldrán a la luz, te lo aseguro. ¿A quién crees que estás amenazando a usted? ¡Maldito malcriado! Así que todo es mi culpa. Erdogan, suficiente, basta. ¿Desde cuándo son inocentes ese par de imbéciles? Mira cómo se van. Ya es suficiente, son tu familia. ¿Qué me importa eso? Lo merecen, mi respeto. Mi familia. Idiota. Lo mataré. No, 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 no. Cálmate, papá, está borracho. Uno cosecha lo que siembra, Reza, Yasaran. De todos modos, sé cómo callarlo. Ve a acostarte, solo ignóralo, por favor. Deja de protegerlo, o me desquitaré contigo. Aló, Mustafa. Tengo que hablar contigo. Te escucho. Pero no por teléfono. Cara a cara. Pero no en la oficina. En otro lugar. Está bien, dona.